Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Voz Independiente del Culturismo en Mosulmaj. Como siempre, ya saben, nos saluda su amigo Roberto Rocco y generalmente esto lo vamos a hacer con muchísimo gusto para poderles transmitir información relevante del culturismo, así como también los eventos que están próximos a venir. Y bueno, generalmente tenemos entrevistas con los mejores atletas de México y que últimamente han estado ganando los campeonatos. También a los que están en las asociaciones, presidentes o encargados, es importante que nos hagan saber qué es lo que están haciendo con su asociación para que más gente pueda conocer sobre su asociación o federación y saber qué otras cosas les ofrecen. Como les comentaba, pues este podcast lo hacemos siempre con la finalidad de llevarles información que muchas veces tienen dudas para el incremento de masa muscular, para la definición o bien para mantener la salud. Así como yo tuve muchas dudas al inicio, bueno, pues vamos a estar haciendo esto para que ustedes puedan enterarse más con respecto a esta información relevante en el medio fitness y culturismo. Bueno, esta ocasión pues les voy a hablar de algo que pues muchas veces es controversial cuando vamos iniciando, ¿no? Algunos mitos del entrenamiento, que si la grasa se hace dura, que si las mujeres que hacen ejercicio se van a poner como hombres. Bueno, vamos a abordar todos estos tipos de dudas que tienen y bueno, pues las dudas que les vayan surgiendo, pues me pueden escribir y las vamos comentando. Vale, vamos a dar inicio con esto, nada más déjenme compartir la transmisión y en un momentito más comenzamos. Recuerden, suscríbanse a iTunes si cuentan con sistema Apple o iPhone y si cuentan con sistema Android pueden suscribirse a iBooks, ahí pueden descargar nuestros podcasts y pueden escuchar todos, todos los que hemos grabado durante las últimas semanas. Y si nos dan una valoración en iTunes de 5 estrellas, ahí van ustedes a recibir un curso gratis al haber valorado 5 estrellas. Nos mandan la captura de pantalla por inbox y van a ser acreedores a este regalo del curso que les otorgan por parte de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Vamos a dar inicio con estos mitos. El primero de ellos que quiero abordar es el que ya comentábamos anteriormente. Comentábamos respecto a que el entrenamiento de pesas hace que las mujeres se vean más corpulentas, que les crecan los hombros, los bíceps, que se vean cuadradas, dicen. Bueno, pues el incremento de fuerza sí les va a ayudar a mejorar su forma física. Sin embargo, no quiere decir que esto va a provocarles una hipertrofia grande en el tren superior. Generalmente las mujeres lo que quieren es incrementar su masa muscular en tren inferior, lo que son los muslos y los glúteos generalmente. Lo que va a hacer que se desarrollen va a ser la intensidad del entrenamiento. La intensidad del entrenamiento puede medirse por la carga. O sea, sí el peso es de alguna manera importante, pero no lo es todo. El peso con una buena técnica. El tiempo de ejecución, si son 3 segundos, 5 segundos en todo el rango de movimiento, a mayor cantidad de segundos, eso le va a dar más intensidad. O bien, el tiempo de descanso entre serie y serie. Eso nos va a dar una mayor intensidad. ¿Vale? Entonces con eso es que se logra llegar a realizar, o lograr tener una hipertrofia muscular o un incremento de masa muscular en el tren inferior. La mujer le cuesta más trabajo desarrollar masa muscular, puesto que no produce una cantidad de testosterona similar a la del hombre. Si fuera así, todas las mujeres que hacen ejercicio con pesas estuvieran grandes. Realmente no sucede ni por accidente. Entonces, no va a pasar. Pueden hacer ejercicio de fuerza en el tren superior y no se van a desarrollar grandes, porque incluso los hombres queremos y pues no podemos, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen. Bien, generalmente lo que la mujer quiere es tonificar el tren superior. Bueno, tienen que trabajar, pues, hacer una cantidad de repeticiones de 12 repeticiones, 15 repeticiones. Van a tonificar, se va a poner su masa muscular más durita. Van a empezar a ver que sus brazos empiezan a tornear, pero es todo. ¿Sí? No va a haber un incremento de masa muscular de manera natural a que lleguen a aparecer varones. Entonces, no se preocupen por esa razón. Eso es un mito. ¿Vale? Recuerden hacernos las preguntas, las vamos a ir comentando, les vamos a ir respondiendo las preguntas que nos vayan haciendo para que, pues, puedan saber un poquito más referente al entrenamiento. Bien, vamos con el siguiente mito que es... El músculo se convierte en grasa. Eso es imposible que el músculo llegue a convertirse en grasa. Esto es más bien a causa de la inactividad física. Una persona que es sedentaria, pues, tiene determinada cantidad de masa muscular. Vamos a poner un ejemplo, un 20% de masa muscular que tuviera del total de su peso corporal. Esa persona, conforme van pasando los años, puede que pese lo mismo, pero eso no quiere decir que no ha habido cambios en su composición corporal. Como sabemos, después de los 30 años, viene la curva del envejecimiento. Entonces, ahí empiezan a decaer ciertas hormonas, el incremento de masa muscular se hace un poquito más complicado por esa cuestión hormonal. Si no hacemos ejercicio, empezamos a perder masa muscular y empezamos a almacenar más grasa. Entonces, lo que pasa es que, aunque tengas el mismo peso, está incrementado tu nivel de grasa corporal y estás perdiendo masa muscular. Eso es con el paso de los años de tener una inactividad física o estar en el sedentarismo. Cuando estamos haciendo ejercicio de pesas, no va a suceder que pierdas masa muscular. Al contrario, el ejercicio con pesas es para mejorar la composición corporal. Ya sea que quieres también mejorar capacidades físicas como la resistencia, como la fuerza o bien el mismo desarrollo muscular. Entonces, cuando tú estás haciendo un entrenamiento enfocado a la hipertrofia o al desarrollo muscular, esto va a incrementar. ¿Cómo me voy a deshacer de la grasita? Bueno, pues, haciendo ejercicio cardiovascular y llevando una dieta adecuada. La grasa no se va a convertir en músculo ni viceversa. ¿Vale? Porque también está ese mito de que la grasa se hace dura si empiezas a hacer pesas. Porque incluso hay ciertas personas que te van a decir, no hagas pesas porque la grasa se te va a hacer dura. La grasa no se va a hacer dura por hacer pesas. Lo que va a pasar es que vas a incrementar tu masa muscular. Si estás llevando una dieta adecuada vas a empezar a reducir niveles de grasa. Pero la grasa no se hace dura ni se te va a transformar en músculo ni se transforma el músculo en grasa. Eso es, cada capa de componente corporal va a ir disminuyendo poco a poco conforme tú te vayas entrenando y conforme sea tu alimentación. Vamos a ver si hay ahorita algunas dudas para poderlas empezar a responder. Nada más permitan un momentito. Bien, bueno aquí Eduardo Salinas nos comenta. Hace unos meses me metí clem, supongo que te refieres a clembuterol, y dejé de entrenar y gané mucho peso. Y en el abdomen, ¿se debe al clem o es casualidad? ¿Tú qué crees Eduardo? El clembuterol es una ayuda ergogénica que se utiliza, pues generalmente los culturistas lo llegan a utilizar, pero es para mantener la masa muscular o combinado con otro fármaco anabólico, es para el incremento de masa muscular. Tú puedes ganar grasa, pero como bien lo dices, la respuesta la tienes en lo que me comentas. Si dejaste de entrenar y seguiste comiendo como si entrenaras, pues la grasa que ganaste no fue por el clembuterol, lamento decírtelo. Es porque regresaste a tus hábitos donde comiste en exceso. ¿Vale? Ricardo Martínez, llevo tres meses haciendo pierna a lo loco y no veo resultados. ¿A qué le llamas a lo loco Ricardo? Si entrenas diario, debe de haber un descanso para que realmente haya hipertrofia o desarrollo muscular. Si hacemos, por ejemplo, el lunes el trabajo del tren inferior, en lo que le llamamos pierna, ¿verdad? Porque en realidad pierna es de la rodilla para abajo, de la rodilla hacia arriba se llama muslo. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es que nos incremente tanto la pierna como el muslo, y en el caso de las mujeres el glúteo, si entrenamos diario, diario lo mismo, obviamente no me va a resultar. A menos que yo ya estuviera estancado, puede haber un cambio y podría ser que pudiera incrementar, pero generalmente tiene que haber un descanso. El músculo crece con el descanso. Si entrenas diario, pierna a lo loco, como dices, pues va a ser complicado que puedas incrementar tu masa muscular, Ricardo. Entonces, es importante que le demos descanso y por supuesto la nutrición es importante. Tienes que acudir a asesoría nutricional para que se pueda determinar cuánta cantidad de comida es lo que necesitas para incrementar tu masa muscular. Lorenz Ayas, ¿el rollito de los lados de la cintura cómo se quita? Bueno, el rollito de los lados de la cintura, bueno, en general, pues tenemos grasa corporal en todo el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una dieta adecuada, que yo sé que decirles una dieta adecuada, sí, es muy subjetivo, es muy general, pero no podríamos nosotros determinar una dieta con un consejo, tiene que haber una valoración antropométrica para determinar los componentes corporales y con base en ello, con base en tus hábitos, con base en estudios bioquímicos, poder determinar qué cantidad de alimentos necesitas y hacer ejercicio cardiovascular combinado con ejercicio de fuerza para tonificar y para bajar niveles de grasa corporal es lo ideal. Debes de hacer cardiovascular para disminuir los niveles de grasa corporal y de preferencia combínalo con ejercicio de pesas. De esa manera vas a eliminar el porcentaje de grasa elevado, que a lo mejor puede ser que tengas mayor localización en el área abdominal o el rollito de los lados, como dices, sería lo ideal, ¿no? Que hicieras cardiovascular y una dieta adecuada. Alex Acevedo, cardio en ayunas o después de hacer pesas, ¿qué recomiendas? El cardio en ayunas solamente lo hacemos precompetitivo, o sea, antes de competir en culturismo, y eso es porque generalmente los culturistas estamos bajo una ayuda farmacológica, y cuando estás bajo una ayuda farmacológica es complicado, muy difícil que llegues a catabolizarte, a perder masa muscular. Por esa razón no se recomienda que hagas cardio en ayunas. Habría que analizar por qué quieres hacer cardio en ayunas, pero eso no va a darte ningún resultado. Puedes bajar de peso con cardio en ayunas como el cardio después de las pesas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hagas primero tu ejercicio de pesas, agotas tus reservas de energía a base de algo que se llama glucógeno, y cuando llegas al cardiovascular ya vas a estar prácticamente en la utilización pura de ácidos grasos, pero más bien en mayor cantidad. Entonces, es lo que yo te recomiendo, Alex. En lugar del cardio en ayunas, mejoras las pesas primero y después el cardio. Xeresei Vika. ¿Habla de anabólicos para aumentar masa muscular en mujeres? No, el tema que estamos tratando es de mitos de entrenamiento. Les comentaba que las mujeres no van a lograr aumentar su masa muscular como si fuera un hombre, porque no producen testosterona. Pero en sí el tema no estamos hablando de anabólicos para mujeres, pero ya que tienes la duda, no, no recomiendo que utilicen las mujeres anabólicos. Ni hombres ni mujeres, ¿sí? No necesitan utilizar anabólicos, a excepción de que fueran a competir y tengan planes grandes de competir a nivel nacional. Pero la verdad es que si se quieren ir a la playa a verse bien solamente, no es recomendable que usen anabólicos esteroideos, obviamente. Es la recomendación, ¿vale? Vamos a ver quién más anda por aquí. Vamos con las anteriores que dejé atrás. Ya son varios ahí. Saludos, Cali. Jonathan Lozano. Hola, mamado. ¿Puedes decirme cómo puedo hacer pecho pero en casa? Bueno, los músculos pectorales no solamente tienen un tipo de, una dirección de fibras. Tienen tres porciones, tanto el pectoral menor como que está ahí debajo del pectoral mayor, que es el que se ve. Así como también tienen sus fibras claviculares, costales y externales. Entonces hay que trabajar en diferentes ángulos. Mi recomendación es que puedes hacer lagartijas en casa, incluso pudieras subirse a alguna persona encima de ti, que a lo mejor sea un pequeñito, pero que no lo vayas a tirar tampoco, si no lo vas a terminar escalabrando, ¿no? Algo con lo que tú tengas mayor peso para que realmente logres hipertrofia. Primero que nada hay que hacer lagartija sin peso y posteriormente ya lo vas haciendo. Puedes poner una silla, recostarte o dos sillas, acostarte y puedes hacer cristos, ¿sí? Con algún peso, ya sean botellas de agua. Si vas empezando, si ya llevas tiempo o tienes más fuerza, pues ya puedes hacerte incluso unas pesos de cemento en casa, ¿no? Unas mancuernas. Unas tubos, cemento, lo puedes hacer fácil en casa. Puedes hacer con ligas. Con ligas puedes hacer también como si fuera simulando el crossover para hacer también trabajo de pectorales. En sí, en general, son empujes. Empujes son para trabajar los pectorales. Saludos a Luis Alfonso Cerratos, que siempre nos está siguiendo. Gabriel Terreros, también saludos. Mi buen Sucet, compañera de la Licenciatura de Acondicionamiento Físico, muchos saludos también. Luis Alfonso, saludos. Así como si como pollo o cualquier proteína después de entrenar, ya no necesito una proteína en polvo o aún así la necesito. La proteína en polvo es una opción si tú no quieres o no puedes comer alimento sólido. Puedes comer pollo, puedes comer res, puedes comer pescado, puedes comer queso panela, puedes comer proteína en polvo. Cualquiera de esas opciones, la que se amolde mejor a tu estilo de vida. Las proteínas son una opción para gente que no tiene tiempo o gente que ya está acostumbrada y le gusta tomar proteína. Pero no quiere decir que sea la base. O sea, es un complemento para enriquecer mi nutrición y mis resultados en mi forma estética o mi forma física. Pero eso no quiere decir que sea necesaria. Puedes consumir en los alimentos, Alfonso. Pero si prefieres, sí, sí lo puedes consumir, por supuesto. Saludos, malévolo. ¿Qué andamos, mi buen? Eduardo Salinas Torres, saludos. Hola. Michelle Alvarado, ¿qué tanto recomiendas hacer cariunayunas, Michelle? Ya lo comentaba, no es recomendable hacer cariunayunas. Mejoras primero tus pesas, después el cardio. Que hay quienes sostienen que el cardio debe ser antes y las pesas después. Pues, también su fundamento deben tener y se respeta. Pero a mi punto de vista y a lo que yo tengo de conocimiento, conforme los sistemas energéticos, primero pesas, luego cardiovascular. Diego Kopp, ¿qué ejercicio recomiendas para activar el metabolismo? Bueno, el metabolismo en realidad va a estar activo siempre y cuando tú te mantengas en actividad, despierto o vivo. Hay un metabolismo basal que es el que requerimos, o más bien el que está en acción, cuando estamos durmiendo, en reposo, mi corazón tiene que seguir trabajando, mi respiración tiene que seguir fluyendo, el intercambio de oxígeno, el éxito de carbono, tiene que seguir habiendo irrigación sanguínea. Eso es metabolismo, ¿sí? Para que tú puedas incrementar el gasto energético, si a eso te refieres, es haciendo ejercicio. El ejercicio físico es lo que te va a aumentar el gasto energético, por lo tanto el metabolismo, y esto determina, pues, qué tantas calorías vas a gastar. Si el objetivo es bajar de peso, pues, combina hacer más actividad física. Si comparamos una hora de entrenamiento de pesas más una hora de cardio, pues, tienes un gasto energético mayor. Entonces, es mejor que hagas ejercicio. Eduardo Salinas, una pregunta. Una pregunta, sí, claro, ahorita la, supongo que ya la leí esa. ¿Cuánto tiempo entrenar en el gym para aumentar glúteos? Pues, mira, puedes entrenar una hora, que eso es lo normal. Puedes entrenar una hora y media si tienes una rutina muy larga. Pero, en realidad, más que nada depende de la intensidad, como ya lo decía. Puede ser con el peso, puede ser el tiempo de ejecución. No es lo mismo que hagas, por ejemplo, elevación de pelvis a una velocidad de 2 segundos, a que hagas elevación de pelvis con una velocidad de 5 segundos. Ahí estás metiéndole más intensidad. Entonces, el tiempo no es determinante como para decir que hay un incremento de masa muscular, sino la intensidad. Espero que me pueda entender con eso. Manuel Tintaya Peña, ¿es necesario la suplementación aun cuando tienes 3 o 4 años entrenando o es por última opción cuando no notas resultados aun cuando haces tu dieta? La suplementación la puedes utilizar prácticamente desde que inicias. Todo depende de tu estilo de vida. Vuelvo a repetir, si no tienes tiempo de comer en determinado momento, o estás en la oficina y no puedes comerte una fruta o alguna colación, pues, puedes comer un batido de proteína con carbohidratos, ¿no? A lo mejor combinado con una fruta. La suplementación no es nada grave, ¿sí? Nos ayuda a enriquecer la dieta, pero la base y el mayor peso es en la alimentación que vamos a tener sólida. Me puedo complementar con el suplemento, pero en realidad no, no hay un tiempo estimado. A lo mejor al principio sí. Regularmente si llega una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida y va a empezar, yo la verdad es que le recomiendo que 3 meses, pero no porque sea malo, ¿no? Sino porque regularmente la deserción de la gente que va al gimnasio, si inscribes en más o menos 3 meses, 2 meses. Entonces, pues, ¿para qué te hago gastar en un suplemento alimenticio si no vas a utilizarlo? Lo vas a dejar a la mitad y te vas a dar la baja del gimnasio. Entonces, no. Es preferible para gente que ya lleva tiempo, o que ya por lo menos sabemos que se va a quedar al gimnasio, ya vale la pena que hagas la inversión de tu suplemento. Entonces, pues, después de los 3 meses de tu primer día de entrenamiento, por decir, es una regla, ¿no? Pero cualquier persona puede utilizarlos con base en una buena recomendación. Saludos, Lalito Palomares. Ah, ya te contesté. Ricardo Martínez, Lorenz Ayas, Alex Ebedo. Ok. Raúl Uribe. ¿Cuánto tiempo recomiendas el F7-F7? Pues, puedes ir variando. La verdad es que la metodología de los entrenamientos no siempre va a ser la misma. Tienes que ir variando. Regularmente, un cuerpo se va adaptando en un promedio de 3, 4 semanas a un tipo de entrenamiento, una metodología de entrenamiento. Entonces, puedes ir variando de método en método. No necesariamente vas a utilizarlo solo un mes. Puedes utilizarlo dos en diferentes temporadas, tres. Pero tienes que ir variando porque lo que buscamos es provocar rompimiento de fibras musculares o microtraumas para que cuando descanso y cuando como, se pueda lograr una reparación adecuada, que eso va a trasladarse al desarrollo muscular o a la hipertrofia. ¿Qué anabólicos para mujeres? Seresay, no anabólicos para mujeres. ¿Vas a competir? Tienes que buscar una asesoría profesional. Y ese asesor determinará si vas a usar anabólicos o no. Porque no es recomendable. Tienes ciertos efectos secundarios. Entonces, no. Si no vas a competir, no. Y si vas a competir, busca la asesoría profesional enfocada en el culturismo. Eduardo Salinas, ¿qué me recomiendas? He regresado a entrenar más cardio. Depende de qué quieres. Si lo que quieres es bajar tu porcentaje de grasa, es bueno que hagas cardio. Pero recuerda que también necesitas tonificar o necesitas mantener tu masa muscular. Yo te recomiendo que hagas entrenamiento de fuerza o de pesas combinado con el cardiovascular. Alex Salgado, saludos. Qué bueno verte por aquí. Ignacio Santos, ¿el abdomen se trabaja diario? Depende. ¿Para qué? Si el objetivo es, ese es otro mito, si el objetivo es marcarse, no, el abdomen no es para marcarse. Ejercicios de abdomen no son para marcarse. Te vas a definir con un trabajo cardiovascular y una alimentación adecuada. Un gasto energético elevado y la alimentación adecuada. El abdomen, no sé, si lo que buscas es resistencia, pues sí lo puedes trabajar diario. Se va a hacer más resistente. Si buscas que se vea más profundo, que se vea con mayor tono, pues puedes trabajarlo cada tercer día. Pero si el objetivo es marcar, no, no tiene sentido. Y si es una persona que tiene sobrepeso o obesidad, tampoco tiene sentido que haga abdomen. Entonces, lo más recomendable, pues es que se enfoque en el trabajo de cardio. Y si va a hacer entrenamiento de pesas, pues qué mejor. El abdomen lo dejamos para el final, en todo caso. Pero si se trata de volverlo resistente, pues adelante. Daniel Moreno, ¿qué rutina recomiendas cuando uno quiere iniciar de nuevo? Ah, bueno, Daniel. Y cuando vas iniciando, pues se requiere una rutina general. Eso puede variar. Pueden ser dos ejercicios por grupo muscular, dos para bíceps, dos para tríceps, dos para pectoral, dos para espalda, dos para los muslos, para los femorales, antorrilla. O sea, dividido en dos días, puedes ir cuatro días a la semana, descanse en miércoles, o solamente hacemos cardiovascular a una intensidad baja. Eso va a depender, Dani. La verdad es que una rutina como tal, te puedes meter. Pueden ingresar al blog de www.musclemacweb.com Ahí nos encuentran, ahí hay artículos de entrenamiento, nutrición. Y ya cualquier duda, pues quedan sus órdenes ahí en el Facebook de Roberto Rocco o por medio de este medio de Muscle Mac México. Ernesto Valdés Orchesi Amigo, estoy comiendo ocho veces al día pollo y brócoli para acelerar mi metabolismo y perder grasa. ¿Estoy bien? No sé. ¿Puedes comer ocho veces al día? Sí. A lo mejor tu dieta es hipercalórica y requieres comer ocho veces. Pero habría que ver cuántas calorías estás comiendo, cuántos gramos de pollo, cuánto pesas, cuál es tu objetivo. Si estás bien o no, tendríamos que analizarlo más a fondo. Si te digo que sí, puede que esté mal. Si te digo que no, pues igual estoy mal. No me es suficiente información y sí, bueno. Pues brócoli con pollo nada más se queda aburrido. Una dieta debe ser variada. ¿Sí? Para tener todos los nutrientes. O si es Lucas, ectomorfo, ¿qué tipo de rutina me recomiendas? Pareciera que me dices que yo soy ectomorfo. Ectomorfo, ¿qué me recomiendas? No. Si me imagino que te refieres a, ¿qué rutina recomiendas para un ectomorfo? Bueno, un ectomorfo tiene que enfocarse más al entrenamiento de fuerza. Casi cardiovascular, no recomiendo tanto porque por sí les cuesta trabajo aumentar grasa corporal. Para determinar que eres ectomorfo, tendríamos que saber tu composición corporal. Supongo que ya la tienes porque determinas que eres ectomorfo. Entonces habría que analizar. Y sí, entrenamiento de fuerza entre 6 y 12 repeticiones sería lo ideal. Laura Fitt, muchas gracias por estarnos viendo. Te mando saludos. Anabólicos en mujeres no recomiendo. Ya les comenté. Alex, saludos. Luis Contreras, ¿qué suplemento es bueno para ganar masa muscular para personas ectomorfos? Pues más que el suplemento es comer una cantidad suficiente para que puedas incrementar tu masa muscular. Vuelvo a repetir, tienes que tener una asesoría para que se termine el gasto energético que requieres con base en tu actividad y en tu objetivo y el entrenamiento que estás haciendo. Pero puedes servirte una proteína y complementada con los carbohidratos de los alimentos te puedes servir. Un ganador sería muy aventurado decirte que un ganador porque los ganadores son muy, muy excesivamente cargados de calorías. Muchísima cantidad de azúcar. Entonces no es como que muy óptimo la recomendación de un ganador. Pero una proteína te puede servir. Es decir, repito, tendrías que tener el balance completo de tu nutrición diaria. Diego Santoy, ¿es mejor trabajar cuadríceps un día y femoral otro para mejorar resultados? Quiero crecer las piernas. Pues no, yo no considero que sea necesario a menos que ya te hayas estancado. Yo recomiendo que trabajes cuadríceps, le das cuatro ejercicios para cuadríceps, cuatro para femoral y listo. Te vas a hipertrofiar. Todo radica más en la nutrición. Bueno, había que revisar qué tanto estás comiendo. Si comes tres veces al día, la verdad, la verdad es que para un culturista comer tres veces al día no es suficiente. Es comer por lo menos cinco o seis para que estés cubriendo el total calórico. Eduardo Salinas, otra vez. Mi instructor quiere subir peso de un golpe, no paulatinamente, está viendo mal. ¿Vas a subir peso de cargas? Supongo que te refieres a las cargas. Si te refieres a las cargas de entrenamiento, no es recomendable subir peso de golpe porque a lo mejor cargas 20 y te vas a subir a 30. Son 10 kilos de diferencia que a lo mejor no vas a soportar. Y a lo mejor por demostrar que eres bueno entrenando y por demostrar y quedarle bien al entrenador, lo vas a querer cargar y te vas a lesionar. Ahora, si te refieres a subir de peso en composición corporal, pues estamos hablando de que tampoco es bueno porque el exceso de calorías lo vas a almacenar como grasa y no como masa muscular. Ok, Israel Sánchez, saludos. Cezizam, iré. Hola, ¿cuánto tiempo recomiendas para hacer cardio después de las pesas? Después de las pesas, inmediatamente puedes hacer cardio, ¿eh? O sea, y si vas a hacer pesas por la mañana, puedes hacer cardio por la tarde, ¿sí? Obviamente, sería mejor que lo hagas después de entrenar porque inmediatamente vamos a entrar a la beta-oxidación de ácidos grasos. Si los separas, a lo mejor en lo que empiezas, vas a gastar unos 10 minutos o 20, dependiendo, todo depende, para que empieces a utilizar las grasas. Pero puedes mezclar pesas y después el cardio, ¿sí? Y no necesariamente tienes que esperarte, Cezizam. Luis Maqueda, ¿algunas rutinas para aumentar volumen y nalgas, porfa? Bien, las rutinas como tal, pues ahorita no nos da tiempo de podernos darte una rutina completa, pero puedes visitar el blog www.musclemaxweb.com. Ahí vas a encontrar rutinas, tips de nutrición, etc. Cualquiera que tengas, pues ya me escribes directamente y con mucho gusto te puedo apoyar, Luis. Marisocos, saludos. Gracias por estarnos viendo. Cris Flores Chabershan. Los termogénicos y la L-carnitina ayudan a oxidar grasa y perder peso. ¿Y cómo tomarla? Los termogénicos me pueden ayudar a aumentar la temperatura corporal. Por lo tanto, también, como tienen cafeína o tienen té verde o en algunos casos llegan a tener efedra, lo que hacen es liberar adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, hay una lipólisis. Hay un rompimiento de ácidos grasos, lo cual no me garantiza que yo vaya a perder grasa. Sin embargo, si hago cardiovascular, sí, sí me funciona para utilizar los grasa como fuente de energía. La carnitina, a mi conocimiento, con base en estudios científicos, no tiene un efecto oxidante de grasas o de la pérdida o quema de grasa la carnitina. Te recomiendo el termogénico porque al tener cafeína y al aumentar tu adrenalina, sí hay una movilización de ácidos grasos y además tus niveles de energía van a aumentar. Vas a llegar a la fatiga en un mayor tiempo, es decir, te vas a cansar menos rápido. Entonces, si no tienes ninguna enfermedad como hipertensión o algo así, te recomiendo más los termogénicos. ¿Cómo lo tomas? Si son cápsulas, toma las 15 minutos antes de la infección cardiovascular y te va a ayudar. Alejandra, ¿los gancitos pueden ser fibrosos? Sí, claro, sí pueden ser fibrosos. Un chiste local aquí con Alejandra, ¿no? Pero no, los gancitos no pueden ser fibrosos en la realidad, ¿verdad? A menos que le pusieran fibra. Igual sería una buena opción que les pusieran fibra ahí a los fabricantes de los gancitos, las marcas, los suinis también, por ejemplo, ¿no? Bueno, Verónica Ramírez, ¿quiero bajar de peso, pesas, cardio o cardio pesas? ¿Y qué ejercicios recomiendas? Saludos desde Monterrey, saludos Verito. La verdad es que yo te recomiendo que hagas pesas y después cardio, si esa es la pregunta como la entiendo. ¿Qué ejercicios recomiendas? Pues que hagas tu rutina, la rutina que te pueda poner el instructor ahí. Si quieres saber de alguna rutina en específico, hay en el blog de www.musclemacweb.com. Ahí tenemos rutinas y tips de entrenamiento y el entrenamiento cardiovascular, pues hazlo por lo menos 30 minutos. O si hay ejercicio funcional, pues también es una muy buena opción que hagas ejercicio funcional. Michael Cobretti, muchos saludos, amigo. De nada, mi buen Alfonso. ¿Quién más anda por aquí? Kevin Javid o Javid Méndez. ¿Qué recomiendas para alguien que dejó de entrenar un mes y planea regresar? ¿Qué rutina? Bueno, dejaste de entrenar un mes. Habría que ver cómo te sientes. Si te sientes muy bajo de fuerza, pues habría que hacer una rutina general. Como ya lo había comentado, unos ejercicios, dos ejercicios para cada grupo muscular. Un día tren inferior, otro día tren superior. A lo mejor el miércoles haces cardio. Luego vuelves a hacer tren inferior, luego el tren superior. Y ya después del mes ya empiezas a trabajar sobre ejercicios de resistencia. Que van a ser por encima de las 12, 15 repeticiones para que te empieces a adaptar de nuevo. No considero que un mes sea mucho tiempo, pero puede que sí te haya mermado un poco la fuerza. Tomás Alejandro, ¿puedo ganar masa muscular perdiendo grasa? Pero por supuesto que sí. Generalmente la gente quiere bajar de peso. Peso nada más. El peso no es lo importante, sino la composición corporal. ¿Puedo yo tener un porcentaje de grasa elevado y una masa muscular pobre y aunque pese 60 kilos ya estoy fit o estoy saludable? No. La composición corporal es lo importante. ¿Puedo incrementar mi masa muscular y perdiendo grasa aunque pese lo mismo? Así es, porque el lugar de la grasa que vas perdiendo la va a tomar la masa muscular. No quiere decir que la grasa se pone dura. Sino que vas haciendo masa muscular y vas bajando porcentaje de grasa. Claro, tienes que ser muy estricto con tu alimentación y tienes que hacer un ejercicio a una intensidad adecuada para el incremento de masa muscular y bajar tu porcentaje de grasa con el cardiovascular. Más la dieta, por supuesto, Tomás. Espero que haya sido respondida la duda bien. César, te mando saludos. Brian Moreira, ¿qué clase de rutina recomiendas para una persona con mesotipo endomorfo? ¿Crees que sea buena idea viseries para principiantes? Si es buena idea que hagas uniseries, viseries, circuitos, eso no va a determinar los endomorfos, pues tendemos a almacenar más grasa, aunque también se construye masa muscular, pero es importante tener en cuenta que nos cuesta más trabajo lograr llegar a la definición. Entonces, puedes trabajar sobre ejercicios de resistencia, 12, 15 repeticiones, o puedes trabajar pesado entre 6 y 10 repeticiones. No hay inconveniente por ello. Siempre y cuando hagas cardiovascular a una intensidad moderada para que realmente llegues a la quema de grasa, que esto se logra entre un 60 y un 75% de la intensidad de la frecuencia cardíaca, hay una fórmula que se llama fórmula de carbónen, que bueno, ahorita no es como que me ponga a dárselas, ahí pueden checar el blog. Luego, chequen los cursos de AMED, que tienen muy buenos cursos, donde pueden aprender a determinar todo esto, a hacer una rutina, a poder saber sobre su nutrición, a hacer los cálculos de las cargas. Es importante que ustedes también aprendan por medio de los cursos. El físico sí es importante, pero también hay que capacitarse para saber un poquito más. Entonces, como te decía Brian, haz cardiovasculares, tu rutina y una dieta controlada. No te excedas en calorías. Si no sabes comer, sí acude a un profesional. Paco Chávez, ¿qué tal ahora? Estoy haciendo rutina de gym y como cardio estoy dándole al crossfit. ¿Crees que es demasiado? Está muy bien, siempre y cuando no comas tan poquito. Si comes muy poquito, te vas a catabolizar y puedes perder masa muscular. Tienes que comer normal, pero si ya sabes comer, pues lo vas a lograr. Si no, busca asesoría donde estés en tu estado. Si no, pues busca la AMED. Si no, aquí está tu servidor para alguna asesoría también. Para saber cuánto es lo que debes de comer con base en tu entrenamiento y tu trabajo. A lo mejor en tu trabajo es pesado, entonces tu gasto energético se aumenta más. Puede funcionarte, pero nada más habría que revisar la comida. Pero yo creo que estás haciéndolo bien. Gil Ramsés. Bro, los últimos estimulantes no me caen muy bien. Tengo buena dieta. ¿Algún suplemento que me ayude a bajar? Saludos, bro. Confía en la buena dieta. Eso te va a ayudar a bajar junto con el entrenamiento. Y los estimulantes no te caen bien. Supongo que te provocan taquicardia, vómito, dolor de cabeza. Bueno, pues entonces olvídate porque la carnitina no tiene ningún sustento validado que realmente nos ayude a bajar de peso. Sin embargo, va a haber quien opine que sí y es válido también. No hay ningún inconveniente. No vamos a entrar en controversia por ello. Pero en lo que yo tengo de conocimiento, no es recomendable la carnitina. No te preocupes. No te cae bien la cafeína, no utilices ningún termogénico. Ahora, si toleras el café como tal solito, natural, pues es buena opción que tomes café previo a los entrenamientos. Ese sí está comprobado que nos ayuda a mejorar el rendimiento. Siki Valverde, un saludo. Un buen preparador y buen competidor. Tenemos pendiente por ahí, te comenté de una entrevista. Ahí nos ponemos en contacto, mi buen. Francisco Javier Santos, interesantes consejos. Muchas gracias, Francisco. Yo la verdad es que lo hago pues esperando que de verdad les sirva de algo. Aunque son consejos, la verdad es que habría que ver un poquito más a fondo, verificar todo el contexto para poderles una recomendación directa o más bien específica. Pero de algo nos debe de servir estos consejitos, estas conexiones que tenemos en estos días. Jonathan Ruiz, tips para crecimientos de pierna y cuántas veces a la semana entrenarla. Los tips, trabaja fuerte. Entre 8 y 10 repeticiones. Haz el ejercicio con una buena técnica, no te estés columpiando tus rodillas. Si vas a ser sentadilla, que no rebasen la punta de los pies. Tu espalda recta, cuida tu columna por favor. No quiere decir que te vas a fajar para cargar 5 kilos en sentadilla libre, pero si vas a cargar bien, sí fájate, cuídate de las articulaciones. Come, come la suficiente cantidad de carbohidrato y de proteína para que incremente tu masa muscular. ¿Cuántas veces a la semana puedes entrenarla dos? Si entrenas, muy intenso, donde te va a durar dos días el dolor de las piernas. Si no es tanto, puedes entrenarla tres veces. Pero prueba con dos veces entrenando fuerte. Si no, hazlo con tres veces. Manuel Esquivel, colega, muchos saludos, mi buen. Carlos Gallardo. ¿Qué es mejor, tomar una proteína, tomar directamente aminoácidos en pastillas o ambos? Puedes tomar proteína, puedes tomar aminoácidos, pero parezco disco rayado, depende de tu nutrición, depende de cómo esté tu dieta. Puedes tomar proteína en polvo, está muy bien. Si te hace falta para complementar tus niveles de proteína, puedes meter BCAAs post-entreno, no hay ningún problema. Pero la verdad es que yo creo que con la proteína es suficiente. Y si tienes una nutrición bien balanceada en cuestión de alimentos de origen animal en proteína, pues nada más mete unos BCAAs adicionales. O sea, en pastillas o en polvo, da lo mismo. Nada más, fíjense bien que en los BCAAs hay una parte que dice ratio y puede traer 2, 1, 1. Está muy bajo en cuestión de concentración, en la asimilación que se da en el cuerpo. Entonces, busquen uno que tenga un ratio alto, que el primer número, que es la leucina, esté más alto y los demás, pues no hay tanto problema. Lo más importante es la leucina, que es lo primeritito. José Ignacio Martínez, bro, ¿cada cuánto es lo ideal para cambiar de rutina? Pues generalmente, vuelvo a repetir, se adapta el cuerpo a unas 3, 4 semanas. Entonces, más o menos es el tiempo en que sería bueno cambiar la rutina. Wilson desde Colombia, saludos hasta Colombia, qué bueno que nos están viendo del sur. La verdad es que es un placer poder llegar hasta esa zona, nuestros vecinos. Amigo, ¿es recomendable hacer un entrenamiento diferente cada semana para crecimiento muscular? Puede ser, puede ser que hagas un entrenamiento diferente porque hay gente que se llega a aburrir. Entonces, a veces es específico cambiar cada semana. Pero bueno, puede ser que lo hagas cada mes, pero si es tu gusto y te funciona hacerlo así, pues sí también puede ser. Pero no es regla, puedes mantenerte así con eso 4 semanas. Scarlett López, hola, hablas de después de realizar pesas, hacer cardio. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo recomiendas hacer de cardio para comenzar a quemar grasa del abdomen? Muchas gracias, bendiciones. Puedes hacer mínimo 30 minutos. Sería bueno que hicieras 45 a 60 minutos. Si haces intervalos que son el entrenamiento HIIT, con media hora está bien después de las pesas para evitar la pérdida de masa muscular. Alex Salgado, Rocco, en porcentaje, ¿cuánto recomiendas incrementar o disminuir la cantidad de calorías en base al resultado adquirido de calorías por día? Para no afectar, caer en una descompensación, un exceso en caso de querer incrementar. Pues una descompensación no te va a dar al querer incrementar. De tu gasto energético normal tienes que aumentar de 300 a 500 calorías si quieres aumentar, si quieres bajar, lo mismo. Pero eso es general, ¿no? Habrá casos en que a lo mejor sea menos, a lo mejor en casos pueda ser más. Todo depende de cómo nos vaya dando resultado a las personas y también pues con base en sus actividades diarias, ¿vale? Si quieres incrementar, pues ponle 300 a 500. Si le pones mil, muy probablemente esa persona va a aumentar grasa. Cris Salgado, muchos saludos Cris. Espero que estés bien aplicadita en tu dieta, ¿verdad? Ya lo sé, ya sé que eres aplicadita. Daniel Moreno, ¿podrías pasarme tu contacto? Claro que sí, mi Facebook es Roberto Rocco, ahí me pueden encontrar. Y también el Instagram Rocco Roberto, ahí estoy para servirles cualquier duda que tengan. LC Yasanzi Fuentes, siempre la mejor información. Muchísimas gracias que te gustan nuestras transmisiones. Mari Carlet, muchos saludos también. Muy aplicada Mari Carlet, ella lleva bastantes kilitos abajo de que se ha aplicado. Lorenz Ayaz, ¿es bueno tomar creatina? Sí, sí es bueno tomar creatina si el objetivo es aumentar tu energía. Pero si el objetivo fuera crecimiento de cabello, no sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería para aumento de energía. Hay que especificar cuando pregunten para qué quieren tomar un suplemento y pues para poderles dar más información, si no me limito. Pero la creatina es buena porque me va a rellenar depósitos de ATP, que es la moneda energética por excelencia. Es a base de esta que yo puedo aumentar mis entrenamientos en cuanto a fuerza y energía. Gil Ramsés, carnitina y CLA, mito, realidad para definición. Mito, no tiene fundamento científico. Pero aún no está 100% comprobado que funcionen para la pérdida de grasa. Lo que va a hacer que pierdas grasa en realidad va a ser la alimentación, el entrenamiento. Y me puedo apoyar de algún termogénico. Sin embargo, hay quienes sí lo recomiendan. Respetable, ellos tienen su fundamento. Vuelvo a repetir, en mi fundamento no entran ni la carnitina, ni el CLA, ni la glutamina. Hugo Rodríguez de León, ¿dónde están ubicados ustedes? Ya que necesito una asesoría y una rutina específica, ya que tengo varias decenas de kilos de más y nunca he hecho ejercicio en mi vida, me gustaría empezar. Me da mucho gusto que te inspires para poder empezar, Hugo. Nosotros estamos ubicados en Enrique Rebsamen 112, Colón de Narvarte, Ciudad de México. Y aquí con todo gusto te podemos asesorar. Mi Facebook es Roberto Rocco. Por este medio de Muscle Mag México nos pueden contactar. Paco Chávez Salazar, estoy haciendo rutina de pesas y como cardio, CrossFit. Está bien, no es demasiado. Ahora el objetivo es bajar la grasa. Paco, está bien, como le comenté a la persona anterior. Habría que ver su alimentación. Si la alimentación está adecuada para lo que estás haciendo, está bien. Vas a bajar tu porcentaje de grasa sin perder masa muscular. Pero si tu alimentación es muy baja y tu entrenamiento es muy alto, te vas a llevar masa muscular. Si el objetivo es nada más perder peso, está bien. Si te quieres ver estético, te quieres ver presentable, hay que comer las porciones adecuadas. Y para eso tienes que dar conocimiento o buscar asesoría. Y si estás comiendo de más, pues a lo mejor te mantienes igual. Pero es una buena combinación las pesas y el CrossFit. Mis respetos para ustedes que hacen pesas con CrossFit porque es mucho desgaste físico. Suset, mucho gusto verte por aquí también. ¿A partir de qué edad es recomendable el entrenamiento de pesas? A partir de los 14 años ya pueden empezar a hacer pesas los adolescentes. ¿Qué rango de edad sería favorable para este tipo de entrenamiento? Después de los 14 años. Y si es antes, pueden hacer ejercicios de flexibilidad. Pueden hacer ejercicios con ligas para empezar a fortalecer su resistencia. El mito de que si hacen pesas ya no crecen no es así. Pero sí es importante que no sometamos a cargas fuertes porque se pueden lesionar antes. Entonces a partir de los 14 años es una buena edad para que empiecen a hacer ejercicio de fuerza. Ya como tal pesas, pero antes pueden hacer otros ejercicios. Pueden hacer otro tipo de deportes. Y pueden hacer ejercicios con ligas, o sea, contra resistencia. Famoso Golden. Muchos saludos, Golden amigo. Qué bueno que nos estás viendo. Estima. Liz de LFT. Mi metabolismo es lento. ¿Debería tomar algún quemador? ¿Cuál recomiendas? ¿Cómo sabes que tu metabolismo es lento, Liz? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuánto estás comiendo? Si debes tomar algún quemador, primero tiene que haber una estructuración en tu dieta y en tu entrenamiento. Pero si no estás teniendo una disciplina con ello, pues el termogénico sale sobrando. Vamos a gastar dinero y a lo mejor no me resulta. Lo ideal sería que primero hagas una alimentación adecuada y te entrenes adecuadamente. Y sobre eso sabremos si el metabolismo es lento, ¿verdad? Porque así como que nada más porque me llegó la idea no puede ser. Te puede ayudar el quemador o termogénico. Pero habría que revisar primero la alimentación. Nada es mágico, ¿vale? Richard Tinoco, creatina. ¿Cuántos gramos al día? Los estudios recomiendan una carga de 10 gramos la primera semana. Otros estudios recomiendan 20 gramos. Pero la verdad es que hay otros que también te dicen que la mitad lo vas a orinar. Entonces, pues es un poco de criterio. A mi criterio, utiliza la primera semana con una fase de carga de 10 gramos diarios. Y las siguientes semanas, que puede ser un ciclo de dos meses, la utiliza 5 gramos diarios. ¿Vale? Sucede. ¿Para qué personas sería contraindicado el ejercicio de pesas? En realidad tiene que ver con alguna limitación biomecánica, alguna lesión o los hipertensos. Los hipertensos no deben entrenar ejercicio de pesas, pero en una intensidad alta, por arriba del 80%, del 75%. Pueden entrenar bajo resistencia, hacer 15 repeticiones con pesos ligeros. Sí pueden hacerlo, pero no con altas cargas, porque eso puede predisponerlos a un evento cerebrovascular. Pero en realidad, todas las personas pueden hacer pesas. Pero sí, ciertas poblaciones especiales tienen que, por ejemplo, las mujeres embarazadas, por ejemplo, los hipertensos. Los diabéticos hay que tener mucho control porque pueden tener hipoglucemias. Entonces, solamente poblaciones especiales, pero sí, sí pueden, nada más hay ciertas limitantes. O si el Lucas Maqueda, la creatina me ayuda a ganar masa muscular, pues como te va a aumentar niveles de energía y fuerza, pues vas a cargar más. Te puede ayudar a aumentar la masa muscular si estás teniendo la nutrición adecuada, por supuesto. Al de Marroque, hola amigo, ¿para qué sirve la glutamina? Pues la verdad es que es un aminoácido. Todos los aminoácidos sirven para la reparación del tejido muscular. Pero en los suplementos ni siquiera llega a absorberse como tal, conforme los estudios científicos. Va a haber quien te diga que ayuda a evitar la pérdida de masa muscular o el incremento de masa muscular. Sin embargo, todo eso todavía no se comprueba. Entonces, la verdad es que ni carnitina, ni CLA, ni glutamina están dentro de mis recomendaciones de Rocco. Fede Piak, ¿hago pesas cinco veces por semana? ¿Está bien? ¿Deberías descansar? Pues ya descansas dos días, entonces está perfecto que vayas cinco veces por semana. La recomendación de la Organización Mundial de Salud es que hagas 150 minutos a la semana. En población que quiere cuidar su salud, si tu objetivo es incremento de masa muscular, está perfecto que vayas cinco días. Cris Flores. Entonces, ¿el termogénico lo tomo antes de las pesas? Sí lo puedes tomar antes de las pesas, aunque hace mayor efecto antes del cardiovascular. Pero si vas a hacer pesas y cardio, pues tómatelo antes de las pesas. Después de haber terminado la rutina y proseguir con el cardio, tómatelo antes de las pesas. Y te va a ayudar también a tener mayor rendimiento. ¿Qué marcas recomiendas? No recomiendo marcas, a menos que quieran aparecer con nosotros. Son invitados las marcas que quieran aparecer con nosotros. Y por supuesto que serán marcas de calidad, pero en realidad no recomiendo marcas hasta el día de hoy. Maldini y Ronaldo, saludos como siempre, andas pendiente por acá. Rafael Gómez, soy endomorfo. ¿Qué cargos son los mejores para digerirte en 42 años? Pues principalmente tienen que ser carbohidratos complejos, no simples. Olvídate de las harinas, de los panes, de comer jugos industrializados. Eso no te beneficia. Preferentemente carbohidratos complejos aumenta tu consumo de fibra para que esto se vaya liberando prolongadamente y no tengas picos altos de glucosa o un pico insulínico elevado. ¿Qué proporción se recomienda al día? Pues depende. Si tu objetivo es bajar de peso, pues te recomiendo que utilices entre 2 y 5 gramos por kilogramos de peso. Pero entre 2 y 3 está bien para bajar de peso, pero bueno. ¿Luego qué haces con esos 2 o 3 gramos por kilogramos, verdad? Tenemos que ver tu peso. Recuerden que la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, que es uno de tus patrocinadores, tiene cursos de nutrición, entrenamiento, farmacología, que lo más importante es que tomen nutrición y entrenamiento. Ahí pueden aprender muchísimo más para que puedan ustedes tener mayor conocimiento sobre estos temas y no llegue cualquier persona y los engañe y les venda cosas milagrosas. Cuando yo iniciaba, eso sucedía. Nos vendían cosas que no eran funcionales, perdón. Y bueno, uno como quiere hacer las cosas, pues ahí vas, ¿verdad? Pero no, no. Lo ideal es que, pues informen además ustedes. Jerry Martínez, ¿crees que la proteína Whey Protein sea buena para iniciar el consumo de suplementos junto con becas? Los BCAs. No, la proteína ya tiene BCAs. Si hay proteínas que te dicen más BCAs, duda de esa proteína. Porque todas las proteínas como tal completas, traen BCAs. Pero si en tu voz te dice proteína, y dice trae BCAs y trae glutamina, es una proteína pobre en calidad. ¿Vale? Entonces ya la proteína trae BCAs. Roberto Rocco me manda saludos. Yo mismo mando saludos. ¿Quién sabe quién está hackeando mi Facebook? Pero ahorita checamos eso. David Martínez, Santa Cruz. Me acabo de descompensar entrenando. ¿Qué me recomiendas para recuperar mi bublero de entrenamiento? Pues te descompensaste. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame algo más específico, David, porque no entiendo. ¿Te descompensaste? ¿Bajó tu energía? ¿Qué te recomiendo? Pues asesoría nutricional adecuada para que puedas recuperar tus niveles de energía en tu entrenamiento. Maldini, saludos. ¿Se puede obtener ganancia sin tomar nada de suplementos con pura alimentación? Por supuesto que se puede con pura alimentación, pero en algunos casos la suplementación nos hace un plus, ¿verdad? Pero depende el suplemento y depende la calidad y depende la dosis. Entonces, con pura alimentación la puedes hacer, Maldini. No es regla usar suplementos, pero me ayudan, por supuesto. Lenny Yair. Saludos de Los Ángeles. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar la rutina? Vuelvo a repetir. Cada tres semanas, cada cuatro semanas, cada mes está bien. Es suficiente. Antonio Dick, hola. ¿Qué tipo de entrenamiento puedo hacer si entreno Muay Thai? Saludos. Pues tú tienes que tener un entrenamiento de fuerza hipertrofia. Más que nada hipertrofia funcional. Pero tú ya haces funcionar en tu entrenamiento de Muay Thai. Entonces, te recomiendo complementarlo con el entrenamiento de fuerza de pesas. La rutina, pues la verdad es que nos aventaríamos mucho tiempo dando una rutina. Les recuerdo que entren a www.musulmacweb.com. Ahí pueden encontrar rutinas y tips de entrenamiento. Jacob Keller. ¿Se deben hacer ciclos de creatina o se puede tomar todo el año? Es recomendable que hagas ciclos. Dos meses, descanso uno, dos, y después retomo. Para que no se acostumbre al cuerpo y no crees tolerancia. Porque si creas tolerancia vas a requerir más dosis. Vas a acabar con 50 gramos al día y no queremos eso. No te creas. Pero tienes que descansar, tienes que ciclar. Andrés Millán. ¿Qué proteínas me recomiendas para aumento de masa muscular? Pollo, carne, pescado, atún. Puedes tomar una proteína de suero y leche en polvo. Calib, moreno, oxido nítrico, arginina como preentreno. Cualquiera de los dos. La arginina es el precursor del oxido nítrico. Sin embargo, pues el oxido nítrico luego viene combinado con precursores de tesosterona endógena. Vienen combinados con metalanina. Vienen combinados con, en algunos casos, con estimulantes como la cafeína o efedra. Y eso te da mucho más power para entrenar, ¿verdad? Entonces, te recomiendo que empieces con arginina. Y puedes hacer dos meses con oxido nítrico, descansas uno de arginina. ¿Vale? Doctor David Lezama, saludos. Qué bueno que nos está viendo por aquí. Mari Carlet. Y sí que son varios kilos menos. Sí, por supuesto. Gracias por el apoyo. Pues en realidad, gracias a ti por el compromiso. ¿Vale? Los resultados los van a tener ustedes cuando se aplican en una asesoría. ¿Vale? Armando Gutiérrez. ¿Cómo fortalecer la espalda baja para evitar lesiones? Puede ser hiperextensiones en el banco, hiperextensiones en máquina. El peso muerto hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar las lesiones. Empieza con poco peso, la espalda recta. Una técnica adecuada. Con eso vamos a evitarlo. John Alejandro Flores. Quisiera más información. Las proteínas, suplementos, ¿son químicos? No, son derivados verbales. Son derivados naturales. Sí, no son químicos. Químicos ya como tal es algo que se fabrica con ciertas condiciones y con ciertas dosis. Por ejemplo, el medicamento. Pero las proteínas vienen de origen natural. Se elabora en el laboratorio, pero no es este químico. América, te mando saludos. Muchas gracias por estarnos viendo desde allá del Gabacho. Osvaldo Cifuentes. Pues, ¿cómo es mejor cardio antes o después de pesas? El doctor Lozano recomienda 100% cardio antes de las pesas. Este es el doctor Solano, doctor Manuel Solano. Te mando saludos. Sí, efectivamente, el doctor Solano recomienda el cardio antes de las pesas. Él tiene su fundamento y con sus atletas lo utiliza así. Sin embargo, pues, yo no lo he probado así, la verdad. Con base, vuelvo a repetir, con base en lo que yo tengo de información y con base en las rutas de los sistemas energéticos, primero es pesas, después cardio. Es muy respetable el fundamento del doctor Solano y la recomendación es prueba antes del cardio, prueba después. Si te funciona antes y no pierdes masa muscular, perfecto. Pero si pierdes masa muscular no está funcionando, entonces hazlo después. Pero bueno, esos son criterios distintos y eso se trata. Ustedes, con lo que ustedes aprenden con estos podcasts, con lo que pueden leer en una revista, con lo que pueden leer en un libro, con lo que pueden aprender en un curso, forman un criterio. Por eso no se queden con lo que una persona les dice. Sigan aprendiendo. Como les comentaba, pues, AMET tiene bastantes cursos para principiantes y también intermedios o avanzados para que sigan capacitándose. Coach Enrique Ramírez, saludos allá donde estés, creo que en Toluca, ¿verdad? Me parece. Muchas gracias por estarnos viendo. Nelly Zúñiga, ¿qué puedo tomar para bajar un poco mi abdomen y reafirmar mi pierna? ¿Estoy tomando la proteína? ¿Está bien que estés tomando la proteína? Lo que tienes que hacer es reafirmar, pues, habría que ver por qué razón no estás firme, ¿verdad? A lo mejor si ya fuiste mamá es normal porque la piel queda un poquito floja. Pero hay que hacer cardiovascular y hay que comer una cantidad adecuada de proteína, pues, para que tengas una dureza muscular. Berito Abe Fénix, muchos saludos. Te mando un abrazo allá donde estés. Jacob Keller, ¿se deben hacer ciclos de creatina? Sí, 5 gramos por día, está bien. Debes de hacer ciclos, como ya te había comentado. Dos meses por uno de descanso o dos de descanso. Berito, saludos. Excelente que apoyes esas dudas para que estén mejor orientados. Felicidades. Muchas gracias, Berito. Acá andamos. Jesús Hidalgo, ¿qué entrenamiento recomiendas para los endomorfos? Pues, tienen que hacer ejercicio normal, entrenamiento de fuerza, lo van a variar con resistencia y hacer cardiovascular, una dieta adecuada, ¿vale? David, excelentes consejos. Pues, con todo gusto aquí estamos. A veces traemos invitados, a veces me toca a mí ayudarles, pero con todo gusto lo hacemos. Recuerden que este programa es para ustedes y con mucho gusto lo hacemos. Chiqui Baby Hernández, saluditos. Qué buena onda que nos apoyen los orientes desde Guadalajara a Jalisco. Muchos saludos también para ti allá. Yuri Mayorga, saludos de Monclova. Muchos saludos por allá. Bueno, pues ya no hay más comentarios. Les recuerdo que se suscriban a los podcasts. Escuchen los podcasts, las historias de los atletas, para que puedan motivarse a seguir con sus objetivos. Ellos también han tenido adversidades, también han querido tirar la toalla, pero no lo han hecho. Por eso es que los entrevistamos, para que sepan cómo es realmente la vida del culturista. Si tú quieres competir, pues obviamente tienes que escuchar esas historias porque es la realidad, es la neta del planeta. La verdad se sufren sacrificios, cuestiones económicas, problemas personales, pero siguen adelante y se colocan como campeones. Entonces tú no creas que porque no logras tu objetivo en un día o porque no bajaste de peso ya no eres para esto. Por supuesto que sí, te funciona. ¿Richard Tinoco, Omega 3, lo recomiendas? Pues sí, sí, el Omega 3 de hecho lo puedes obtener de las fuentes de origen vegetal o cacahuates oleaginosas como las, perdón, cacahuates, almendras, avellanas, nueces, aguacate, aceite de olivo. Y si lo preguntas como suplemento también, también me puedes servir como un complemento para ayudarme. Y si tienes triglicéridos y colesterol elevados, también me puede ayudar a disminuirlos. Maricarles, ¿me puedes describir qué es para qué sirve la fibra? Es para una tarea. ¡Ja! Una tarea del bachillerato, ¿verdad? Bueno, nada más porque estamos aquí, te voy a contestar esa pregunta. La fibra no aporta calorías. La fibra es la parte que se encuentra en las paredes de frutas, verduras o que envuelve a los granos, que lo pueden encontrar como pectina. O este, o sea, fue el hombre de la otra persona, digo, de la otra fuente, pero como pectina la puedes encontrar en las frutas y está en las cáscaras de los granos. Lo que pasa es que no lo metabolizamos, no lo digerimos para absorberlo. Así como entra, así va a salir. La función es acelerar el tránsito gastrointestinal o más bien mejorar el tránsito gastrointestinal y también absorbe grasa o colesterol y también la glucosa. Entonces mantiene niveles de glucosa adecuados. No es lo mismo comerme un mango que comerme una manzana. El impacto glucémico del mango es mayor porque no tiene mucha fibra. Sin embargo, la manzana es menor porque tiene fibra. Es dura, ¿sí? La fibra es dura. Entonces no la asimilamos y esa es la función. Espero que me dé a entender y si no, pues como decía un profesor, este es un tren bala. El que se subió, se subió y el que no, pues se quedó, ¿verdad? No, no es cierto. Las dudas que tengan, con todo gusto ahí por el inbox me los escriben. Muchos saludos, Enrique. Vuelvo a repetir saluditos. Osvaldo, ¿qué fórmula usas para sacar el metabolismo basal más actividad física? Pues hay diferentes fórmulas. La verdad es que yo como trabajo con el deporte, generalmente utilizo grama por kilogramo. Si quieres, puedes utilizar FAO OMS. Es muy buena, FAO OMS, para determinar el gasto metabólico basal conforme la edad. Y ya hay rangos ahí para determinar la actividad física. 1.2, 1.5 o 2. Heidy Pacheco, hola, estoy iniciando en el gym, llevo dos semanas y he aumentado de peso. ¿Es normal? ¿Estoy haciendo algo mal? Pues a lo mejor estás comiendo más porque te da más hambre. Puede ser. Tendrías que moderar la alimentación para que puedas bajar de peso. Tal vez, en dos semanas es muy rápido para que incrementes masa muscular. Yo creo que a lo mejor, como al entrenar da más hambre, a lo mejor no estás moderado las cantidades. Tal vez sea por ahí. Desde República Dominicana, saludos para ustedes ahí por allá. Luis Miguel Pasos, estoy haciendo pesas, tengo sobrepeso, ¿me puedo meter de anabol? No, el de anabol no es para bajar de peso. Los esteroides no son para bajar de peso. Es la alimentación y el entrenamiento. De anabol, ¿vas a competir en culturismo? ¿Vas a competir a nivel nacional? Olvídate, Luis Miguel. Asesórate para una rutina adecuada y una nutrición. Con todo gusto, estamos a tus órdenes. ¿Cómo es gramo por kilogramo, coach? Es que no nos da tiempo de poder analizar esto, Oswaldo. Mándame un inbox, te mando por ahí un artículo. Ja, ja, gracias, fue aprovechando. Pues ya tienes tache, maricarle, no te la voy a valer porque te la respondí yo. No es cierto. Dale. Nos vemos la próxima semana, lleno de bachillerato. Wendy Escandón. Buenas, tengo tres hijos de cesárea. Llevo dos años haciendo ejercicios e incluso me compré máquina para mi casa. No puedo ir al gym, solo es una vez a la semana. Ah, puedo ir al gym una vez a la semana, pero se puede reafirmar el vientre. Me dicen que no. Además, me cuesta mucho definir mis piernas. Hago los cinco días de ejercicio alternando y con pesas no consumo proteína. ¿Cómo puedo hacer? ¿Para qué? Hace difícil definir tanto piernas como glúteos. También hice hago cardio y como saludable. Saludos desde Ecuador y gracias. Medio te entendí. Desde Ecuador, salud. Saludos hasta Ecuador, más bien. También, haz tu rutina en casa. Tienes tu máquina para hacer cardio, supongo. Tienes que moderar tu alimentación. La proteína no la consumes en polvo, pero supongo que sí comes pollito, carnita, pescado. Supongo que si lo consumes, entonces eso te va a ayudar a aumentar tu masa muscular. Sin embargo, habría que balancearlo bien. También, todas las personas que deseen la asesoría en línea, también lo podemos hacer por medio en línea. Lo ideal es que fuera presencial, pero pues la verdad es que es complicado. Para que realmente puedan tener resultados, tiene que ser algo bien calculado. ¿Vale? Ya cuando tienes idea, pues sí, un consejo te puede ayudar, pero pues ahí estamos, sus órdenes. Mándenme inbox. Chuita la amante, ¿desde dónde puedo estudiar? Esto de entrenamiento y nutrición lo puedes estudiar en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Nuestra empresa patrocinadora, pues tiene varios cursos de nutrición y entrenamiento. Tenemos el bachillerato con un diplomado de culturismo y nutrición. Tenemos la licenciatura de acondicionamiento físico. Entonces, ahí puedes estudiar. Mándanos un mensaje y te mandamos la información. Gerardo Cruz, ¿el HMB sirve? Vuelvo a repetir, ¿sirve para qué? El HMB es derivado de un metabolito que es la leucina. O más bien es un metabolito derivado de la leucina, que es un aminoácido de cadena ramificada. Entonces, lo que hace es evitar la pérdida de masa muscular. Y principalmente, conforme a los estudios científicos, tiene mayor función en una persona adulta mayor, 65, 30 años, porque están sometidos a algo. No sometidos, están destinados de alguna manera a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, les ayuda para mantener la masa muscular. Richard, multivitamínico, ¿les puedo complementar con el tratamiento? Sí, sí puedes tomar multivitamínico. Sí, claro, un mes, un mes y un mes, no, dos meses, así. O sea, ¿el qué podrías hablar acerca del factor de crecimiento real? Es mito. En México no vende el factor de crecimiento original, ¿eh? Sí es real, pero en México no hay. Lo puedes conseguir en Estados Unidos, te cuesta carísimo. No tiene mucho sentido, la verdad, sale muy caro. ¿Vale? Bueno, pues, la verdad es que es un gusto compartir con ustedes esta información. Yo me retiro de esta ocasión. Seguimos cada semana, todos los miércoles, promedio a las 5 de la tarde. A veces puede variar el horario conforme el invitado por sus compromisos. Pero aquí vamos a estar todos los jueves. Conéctense, sigan los podcasts, sigan SoundCloud, sigan en iBooks, sigan en iTunes. Recuerden valorar con 5 estrellas en SoundCloud nuestros podcasts. Se llevan un curso gratis y lo valoran. Y bueno, pues, recuerden, yo soy su amigo Rocco. Mis redes sociales son Facebook Roberto Rocco. El Instagram Roberto Rocco. Ahí me pueden encontrar. Y si hay algunas preguntas que ya no contesté, me pueden mandar inbox y con todo gusto. Quedamos tornes, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.